¿Qué es la cifra satisfactoria? Es una cifra satisfactoria, el 96% de los casos se están recuperando en casa y solo el 3.4% están hospitalizados. Es una cifra importante, pero que de todas maneras no debe distraernos para que nosotros sigamos cuidándonos. No salir si no es estrictamente necesario, lavado de manos cada dos horas, mínimo 30 segundos, uso permanente de la mascarilla y el distanciamiento social. Hay un término médico que es la idiosincrasia de la persona, es decir, son las características típicas de cada persona. Algunos son más resistentes que otros. Existen las comorbilidades, las personas hipertensas, obesas, las personas mayores de 60 años, las que tienen compromiso de la inmunología, los pacientes con cáncer. Son personas que son más susceptibles a los efectos de este virus. Son personas que son más peligros a los efectos de este virus.